Muy buenas tardes a todos los presentes con el permiso de la mesa directiva, señor diputado presidente, diputada secretaria, diputada vicepresidenta, compañeros y compañeras diputadas y muy en especial del público que hoy nos engalana. Le doy la bienvenida especialmente a la preparatoria modelo como parte del programa de visitas estudiantiles que tiene el Congreso del Estado. Me da mucho gusto que estén aquí en un día además de mucha productividad porque bueno, si hoy estamos aquí nosotros es precisamente para asentar las bases de un mejor futuro para ustedes. Visionen cada una de estas 25 curules y si somos un buen ejemplo para ustedes, visionense aquí que estas curules les estarán esperando para al igual que nosotros trabajar con amor por un mejor Quintana Roo. Quiero hacer un posicionamiento acerca de la iniciativa que anteriormente leyó mi compañera diputada secretaria de la mesa directiva. Es una iniciativa que promovemos las diputadas de esta decimosexta legislatura, conscientes del contexto en el que vivimos. En el Estado de Quintana Roo transitamos por una declaratoria de alerta de género, por ello debemos profundizar el trabajo en las leyes de protección a los derechos humanos de las mujeres, en la coordinación interinstitucional, en el presupuesto con perspectiva de género y en erradicar por fin esa cultura machista que aún nos rige. La democracia nos eligió y es momento de corresponder, alzando como estandarte la defensa y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Por ello se propone proclamar a la decimosexta legislatura como la primera legislatura de la paridad, en específico primera legislatura de la paridad. Proclamación que deberá reflejarse en las plataformas oficiales de comunicación, así como la documentación y papelería oficial que emita la legislatura. Señoras y señores, esta iniciativa, esta intención no tiene otro motivo que reflejar en esta legislatura lo que la sociedad decidió allá afuera. La sociedad decidió que de las 25 personas que hoy representemos, que estamos representando al pueblo de Quintana Roo, 13 fueran mujeres. Queremos que esta legislatura lleve ese sello femenino y esa perspectiva de género, con la única razón de brindarle mayor igualdad de oportunidades en la vida que día a día viven mujeres y niñas en este Estado. Le agradezco sinceramente a las diputadas que participaron de esta iniciativa en una primera etapa, que son la diputada Iris Moravallejo, la diputada Lili Campos, la diputada Cristina, la diputada Judit, la diputada Linda, la diputada Paula, y le hacemos una cordial invitación a todas las diputadas, porque además, bueno, esta iniciativa se presentó la semana pasada, por eso hoy está en pleno, pero estoy segura que se sumarán todas las diputadas de esta legislatura y los diputados también. Señor Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, le pido de la manera más atenta, nos ayude en conjunto con los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias a que esta legislatura sea esa, la legislatura de la paridad, esa primera legislatura de la paridad, que pase a la historia por esas leyes que lleven ese sello con perspectiva de género. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias. Gracias.